Hoy quiero hablarle a mi queridísima audiencia. Y esto motivó que comenzáramos y tuviéramos presencialidad esta semana. A esta queridísima audiencia que me acompaña hace más de tres décadas. Más de la mitad de mi vida casi, ¿no? La mitad de mi vida la he compartido con ustedes y desde el principio de Línea Abierta hemos construido una relación basada en la escucha atenta. Tanto de ustedes hacia la radio como de mí hacia sus necesidades y preocupaciones. No fue azarosa la elección del nombre del programa. Siempre me interesó la respuesta del público y construir una relación con los oyentes. Hace más de treinta años, esta idea de construir la agenda con la opinión de la gente no era tan fácil. No contábamos con la inmensa ayuda de la tecnología y la cantidad de canales de comunicación que tenemos hoy. En los comienzos de Línea Abierta era solo un número de teléfono lo que nos unía y gracias a la capacidad y síntesis y rapidez en la escritura de nuestras telefonistas lográbamos la magia. En aquella época no contábamos ni siquiera con contestadores automáticos, pero sobraban ganas no solo de parte nuestra, sino de ustedes. No puedo imaginarme ni dejar de agradecer la cantidad de tiempo que dedicaban a discar porque muchos de ustedes contaban con el viejo teléfono a disco de Entel. hasta que el ocupado se transformaba en ese LU5 Buenos Días. Y de a poco nos fuimos conociendo, nos fuimos agradando, y mi vida pasó a estar atravesada por ustedes. Muchos se convirtieron en parte de mi familia. No imaginaba otra forma de arrancar en mis mañanas, sino era saludándolos y escuchándolos. Si ustedes supieran lo que yo los extrañaba cuando me tomaba días de licencia, los nervios que tenía el fin de semana antes de volver de mis vacaciones, pensar si iban a estar ahí, si se habían acostumbrado a escuchar otra voz, si iban a tener ganas de volver a charlar y entre los dos crear esta línea abierta. Hemos viajado, hemos compartido cambios de gobierno, hemos compartido crisis, hemos compartido crecimientos, cambios de autoridades, mudanzas, hemos visto crecer nuestra provincia. Mi familia ha crecido, han llegado mis nietos, ustedes han cambiado y me han dejado de estar presente. Hoy vengo a contarles que he decidido retirarme del EU5. Tengo 67 años y el cambio es necesario. Creo que he hallado en ese momento de la vida en el que uno empieza a apreciar otras cosas y necesito escuchar lo que mi familia y yo consideramos oportuno para esta nueva etapa. pero después de más de 30 años compartidos sepan que la decisión no ha sido fácil y si no la tomé en gran medida tiene que ver con ustedes con esta línea abierta. después de mucho considerarlo he llegado a la a la conclusión de que esta relación excede el 6 a 9.30 nos reconocemos en la calle nos encontramos en las redes charlamos más allá de nuestro encuentro matutino muchos muchos de ustedes tienen mi mi teléfono personal saber que esa línea abierta ha crecido más allá del formato original no sólo habla de la veracidad y confianza en nuestro vínculo sino de la esperanza de su mantenimiento en el tiempo igualmente sepan que la decisión no ha sido fácil nada fácil por más de que hace varios años que vengo considerándola hoy se volvió impostergable pero sepan que no es nada fácil despedirme de ustedes y que sólo la idea de que nuestra relación va más allá de ese formato y que la seguiremos manteniendo en el tiempo como sólo las buenas amistades saben hacerlo es lo que me da valor para tomar la determinación no hoy sino el jueves 30 será mi último programa al frente de línea abierta y pido disculpas si se me quiebra un poco la voz al contarlo pero ponerlo en palabras no es fácil mucho menos hacerlo sólo les recuerdo que seguiré en contacto que nuestro lazo perdurará más allá de mi amada el EU5 y lo reitero de mi amada el EU5 y que espero que ustedes sientan lo mismo me llevo recuerdos increíbles han sido los mejores oyentes que un programa de prime time podría esperar y espero haber estado a la altura de vuestras expectativas este jueves 30 se cierra un ciclo muy importante en mi vida y como ustedes han sido los grandes arquitectos de este espacio quería ponerlos al tanto y que no surgieran todos estos comentarios que hay en las redes sociales si me voy acá si me voy allá si no me voy si por eso lo estoy anunciando hoy para que sepan que el 30 me retiro de la radio y quiero agradecerles profundamente todo este tiempo compartido muchas gracias a todos ustedes a mi queridísima audiencia párrafo aparte para despedirme de mis compañeros adorados compañeros de todos los equipos que estuvimos en línea abierta tengan presente que esto no es un adiós definitivo no tendría voluntad suficiente para no volverlos a ver ni a compartir con ustedes esto solo es un hasta luego pero sincero y de todo corazón con ustedes mis compañeros se aprendía el valor de la vida el valor de la amistad el entender que con un buen equipo de trabajo se pueden lograr muchas cosas y con ustedes mis compañeros pude vislumbrar eso de una manera genial me siento muy afortunado de haber conocido a personas tan valiosas como ustedes que más que compañeros de trabajo finalmente se convirtieron en mis amigos y varios de ellos en casi mis hermanos porque fueron tantas las cosas que compartimos en la amistad que quedarán recuerdos imborrables en mi memoria y en mi corazón gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.